¡Suscríbete al canal! Mucha gente puede decir, ¿cómo le pones un altar a un perro que ya se murió? Es un animal. Finalmente es decisión de cada persona. Pero en teoría, hoy 27 de octubre, los perros, los gatos que fallecieron, hoy regresan con sus amos. Los espíritus regresan. Y es por eso que piden que los reciban con un altarcito, con su comida, con su tacita del agua. Ahí se lo dejo en consideración. Pero ¿por qué la gente quiere tanto a los perros? Vea este ejemplo. Vea este video. ¿Por qué queremos tanto a los perros? Es que son fieles además. Dan la vida por ti. Mira, ahí va una persona paseando a su perro. Digo, que no es cualquier cosa el perrito. Y aparecen los motorratones. Como que algo sospecha. Se baja de la moto uno de los ratas. Le va a quitar las cosas. De repente se le arroja al perro. Que es como un pitbull más o menos. Y casi le arranca el brazo. Y vea a los motociclistas. No, vámonos. Órale, méndigo. ¿Cómo no amar a tu perro? Después de esta muestra de que da la vida prácticamente por ti, ¿cómo no querer a tu perro? Y por eso cuando mueren, cuando fallecen ya por los años, no dar su vida bien nada más. El perro está al pendiente. Le va a quitar las cosas. Y se siente que va a atacar a su amo. Y se le lanza el brazo. Y los quiere atacar a los delincuentes. Vámonos. Salió bravo. Ahora sí que el perro. Entonces hoy reciba a sus mascotas. Alcanzo el otro. Ya me despido. Rápidamente el otro. Salió brava. Intentaron asaltar una gasolinera en Ciudad Juárez. Estaba una mujer despachadora durante la madrugada. Salió brava la mujer. Mire, ahí está. Como revisando el dinero. De repente aparece un sujeto. Y algo le pregunta. Dice, sí, ¿cómo no? Deme el dinero. Dice, ah, ¿quieres el dinero? Quita la pistola de la máquina. Se le pega en la cabeza a ese tipo. Dice, quítate. Y lo baña con gasolina. Hasta el pobre perrito despachador también se asustó. Y el delincuente corrió. Brava la mujer, ¿eh? ¿Qué quieres qué? ¿Quieres tu botín? Pues ahí te va tu gasolina. Y vean nada más. Mis respetos para la mujer. Me voy.